Adelante, ¿me presento? Pues me llamo Óscar y hago cosas. No sé cómo más presentarme. El otro día me presentaron de una forma que me gustó mucho. Yo hice un tiempo que estudié música. Me dediqué durante casi una década a la música. Conseguí vivir medianamente de ello. Y consideré que no era suficientemente pobre y me metí en bioquímica. Estudié bioquímica, hice investigación. Estudié haciendo 10 años de investigación. Y consideré que no era suficientemente pobre y me metí en divulgación. Y ya llevo 7 en divulgación, así que me quedan 3 para cambiar de actividad. Bueno, yo estudié bioquímica aquí en España. Hice el doctorado. Estuve investigando durante unos años. Estuve investigando aquí en Granada, en Madrid, en Reino Unido. Estuve en Chile un año. Y cuando acabé el doctorado y un poquito más, pues decidí montar una empresa de comunicación y divulgación de la ciencia. Y es un poco lo que quizá vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Tenemos un par de preguntitas para hacerte acerca de tu empresa. Así que... Bueno, habías dicho que... Y así como una entrevista. Venga, adelante. Habías dicho que estabas en... Habías fundado esta empresa de comunicación. No sé si nos querés comentar qué haces en tu día a día en esta empresa. Sí, pues... En realidad, la empresa fue un intento de profesionalizar las actividades que ya veníamos haciendo normalmente. Y digo veníamos porque originalmente éramos dos socios. Era una socia, Ana, que es periodista. Y yo, que venía más del mundo de la ciencia. Y los dos teníamos actividades por nuestra parte. Y bueno, pues nos reunimos en un momento determinado de nuestras vidas y decidimos profesionalizar lo que estábamos haciendo como proyecto aislado y formalizarlo en una empresa. Y montamos la Niakea, que nace en el año 2016, que es el año en el que se describe la palabra, la Niakea, como una palabra de astrofísica. Tenemos el logotipo. La Niakea significa cielo inconmensurable o cielo grande. Es una palabra hawaiana, que es para describir una superestructura en astrofísica, que son miles de millones de galaxias que se mueven hacia un punto tractor, que no sabemos exactamente lo que es. Y a toda esa megaestructura se llama la Niakea. Y como se acuñó en ese año, pues nos pareció muy bonito utilizar esa palabra. Luego la han utilizado un montón de gente en un montón de cosas. Hay un disco de Iván Ferreira por ahí que también se llama la Niakea y ya se ha popularizado. Aún así, creo que prácticamente el 90% de la gente no consigue decir bien el nombre. Pero bueno, poco a poco. Vamos pasito a pasito. Entonces, lo que hacemos en la Niakea básicamente es comunicación y divulgación de la ciencia. Y acoto las dos cosas porque hacemos tanto comunicación institucional, comunicación especializada en ciencia para instituciones, como actividades de divulgación para llevar la ciencia a la población. Esas son un poco las dos patas. Y dentro de esas dos patitas, pues ahora si queréis hablamos de proyectos, pero hacemos cosas muy distintas, desde organizar congresos hasta organizar eventos para público general. Hemos hecho producción audiovisual, hemos montado videojuegos, hemos montado exposiciones, hemos hecho visitas virtuales 360, tenemos proyectos así un poco más singulares, tenemos catas científicas de cerveza. O sea, tenemos un montón de actividades y todas dirigidas a contar la ciencia a la población. De alguna forma, nos hemos especializado en comunicar conocimiento científico. Bien. Una de las preguntas que pensamos hacerte, pero también lo pusieron en el chat, es si estudiaste algo específico para ahora dedicarte a la comunicación. Pues al principio no. Al principio yo en realidad venía haciendo comunicación desde siempre. Yo cuando estaba en la carrera ya entré a hacer unas prácticas que se llaman unas prácticas de animador científico en un parque, en un parque de las ciencias que hay aquí en Granada, que es un parque enorme, tenemos la suerte enorme de tener un parque científico aquí, que es una maravillosidad, que lleva 25 años funcionando y contando la ciencia a la sociedad. Entonces yo entré a trabajar ahí ya estando en la carrera, con lo cual ya venía haciendo comunicación desde entonces. Además yo durante la carrera era el típico que montaba cursos, que montabas jornadas, que montabas charlas, que montabas un montón de cosas, pero no tenía una formación. Sí que es verdad que vas aprendiendo. Conforme vas haciendo se va aprendiendo bastante. Después sí que he hecho varios cursos, sobre todo para aprender a hablar en público, para no hacerte daño en la voz, para hacer mejores presentaciones, para organizarte un poco las ideas cuando estás hablando en público. Así una formación un poco más informal. Y en los dos años de la pandemia, como no podíamos salir de casa, ni salir de fiesta, ni hacer nada, ahí sí que decidí hacer un máster. Hice un máster online de cultura científica. Pero más que por aprender, que también me sirvió para aprender, sobre todo para tener una formación oficial, porque en realidad me dedico a la comunicación de la ciencia y no tengo una formación específica. Mi formación es científico. Entonces, bueno, creo que tenía un poco la necesidad de formarme formalmente, valga la redundancia, y de aprender. Y en realidad me di cuenta de que sí que lo necesitaba. Hay aspectos más formales de la comunicación que requieren un poco de formación. Y quizá esa sea un poco la recomendación para quien se quiera dedicar un poco a esto, que igual que para hacer ciencia tenemos que formarnos en técnicas, tenemos que formarnos en cómo buscar bibliografía, cómo escribir un paper, cómo ir a un congreso, cómo montar un póster, etcétera, pues te dedicas a la comunicación. Al final tienes que aprender a hacer esas técnicas de comunicación que son específicas de este mundillo. Y también aprender el vocabulario que se utiliza, qué vocabulario se utiliza en los medios de comunicación, cuáles son las palabras correctas para referirse a cada una de las cosas, saber exactamente qué es un embargo, que es una rueda de prensa, que es un canutazo, que es esa jerga más propia de la comunicación. Y bueno, y también desde hace unos cuantos años nosotros además hacemos formación en técnicas de comunicación. Y ya sabéis que enseñar es aprender dos veces. Así que yo aprendo mucho más enseñando que lo que he aprendido en los cursos que hemos estado haciendo. Bien, y en general, ¿qué tipos de medios se usan, digamos, para lo que es la comunicación en la ciencia, para llegar mejor a la gente? Depende. Depende del objetivo, depende del sector de la población al que quiera llegar y depende de los medios económicos que tengas, obviamente. Si tienes mucho dinero, pues montate un programa de televisión o de radio y vete a Prime Time. Pero si no es el caso, que no suele ser el caso, tienes que inventártela un poco para buscar otras formas que sean mucho más económicas. Pero depende sobre todo del público y del objetivo. Por ejemplo, si lo que quieres es llegar a la población general, a la gente que a priori no está interesada en la ciencia, no puedes esperar que la gente vaya a verte. Y esto es, no puedes esperar que la gente te siga en tu canal, no puedes esperar que la gente vaya a tu centro de investigación, porque eso no va a pasar. O sea, la gente pasa por la puerta de un centro de investigación y dice ya, aquí los científicos hacen cosas aquí, pero como que sienten que no puede entrar. De hecho, muchas veces, no sé si ahí pasará también, pero la gente que no ha estado en la universidad pasa por la puerta de la universidad y cree que no puede entrar. Cree que es un edificio al que no se puede acceder. Y yo insisto mucho en que las universidades son edificios públicos que están ahí, que se pueden visitar. Como yo digo, la librería, hay conexión a internet, hay café, se está fresquito y se está muy bien y yo creo que la gente debería entrar en la universidad. Y de hecho, si tienen la suerte de tener una facultad de ciencias como la que yo tuve, además hay exposiciones en los pasillos de animales, de plantas, de rocas, de un montón de cosas. O sea, que es un edificio que se puede visitar. Pero la gente tiene un poco de miedo. Como de que en ese edificio, si no eres universitario, no puedes entrar. Entonces, para ese tipo de gente que no va a acudir a tu canal, que no va a teclear tu nombre, que no va a ir a tu centro de investigación a verte, las actividades tienen que hacerse en la calle. Tienen que hacerse en los sitios donde la gente está. Y la gente está en las plazas, la gente está en los bares, la gente está en los teatros, la gente está en la calle. Entonces, yo creo que hay un tipo de actividad que es muy interesante de hacer, que es llevar directamente la ciencia a la calle, a una plaza, a un bar, a un teatro, al sitio donde la gente suele estar. Y que se acostumbre a ver ese tipo de contenido cultural en su ambiente. Si la gente suele leer el periódico, porque usamos muchísimo las redes sociales, pero hay que ser conscientes de que las personas de más de una cierta edad no utilizan las redes sociales o no las utilizan para informarse. A lo mejor las utilizan para hablar con su hijo, para estar en contacto con sus amigos, pero no las utilizan para informarse. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay todavía una gran parte de la población que consume cultura a través de la televisión, de la radio, del periódico, y hay que intentar también estar ahí. Hay que intentar estar en los medios clásicos porque no han muerto, porque si están ahí y tienen público, hay que utilizarlo para llegar a la gente. En el caso, por ejemplo, de intentar querer llegar a los adolescentes o a los niños, obviamente pasa muchísimas horas en un colegio, en un instituto. Entonces, meter la cultura científica como parte de su formación me parece un aspecto interesante. Que no sea algo además de, sino que sea algo que esté imbricado dentro de su formación. Hay una cosa que funciona muy bien y aquí lo hemos puesto en marcha en varios institutos, que es meter actividades de divulgación y de cultura científica dentro de las materias que ya normalmente dan. Y si ya de por sí tienen biología, pues que además desarrollen un proyecto y que ellos mismos tengan que contarlo y contárselo a su familia y montar un pequeño congreso y montar un pequeño proyecto de investigación y contarlo y escribir una especie de artículo. O sea, meterle en todo ese mundillo funciona bastante bien. Pero ya te digo, ahí depende. Luego también hay una generación entera que está metida en redes sociales, que no consume televisión, que no consume nada. Para esa gente, obviamente, yo creo que estamos más acostumbrados quizá a la gente de nuestra edad, el hacer contenido en redes sociales, el hacer vídeos, el hacer cosas en TikTok, el hacer cosas en Twitch, en los canales donde está la gente. Entonces, al final, los medios que se utilizan tienen que estar adaptados a la gente y al objetivo. No siempre pretendemos que a la gente le guste la ciencia. A veces con que no la rechace ya es suficiente. O sea, que aunque no la vean como algo raro y difícil, ya es muchísimo. Yo siempre digo que hacer divulgación no es para que todo el mundo estudie ciencia, sino para que por lo menos no la rechacen, no digan que es algo malo. Bien, y justamente una de... Si me extiendo y me voy de madre, vosotros me volvéis a... No, no, no. Está buenísimo. Un poco para que expliques, o sea, todo esto que estás diciendo de cómo llegar a gente joven o a gente más grande o a gente que no está involucrada, digamos, en la ciencia. Digamos, que nos respondas la pregunta de cuál es la importancia de llegar a esa gente, digamos, de comunicar la ciencia. Mira, para responder eso me voy a repetir a la gente del pasado. Decía Lope de Vega, en su Arte Nuevo de Hacer Comedias, para justificar que él escribía teatro en el lenguaje vulgar, que no era el lenguaje que se utilizaba en literatura, él decía lo siguiente. Y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron porque, como los paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Se refiere a que si tú quieres que la gente te entienda y que te acompañe en lo que estás haciendo, tienes que hablarle en su lenguaje. Y eso básicamente es bajarte del pedestal de la ciencia, bajarte de los tecnicismos y hablarle en un lenguaje normal. Si queremos llegar a la gente, o sea, si queremos que la gente entienda la importancia de la ciencia, si queremos que cuando nos recortan los presupuestos la gente proteste por eso, si queremos que la gente, cuando saquemos una vacuna, no la rechace, tenemos que tenerla de nuestro lado. Tienen que entender lo que estamos haciendo. Decía también Carl Sagan que vivimos en una sociedad que está altamente tecnificada, que es muy dependiente de la ciencia y tecnología, pero en la que prácticamente nadie sabe nada de estos ámbitos y que eso es una fórmula segura para el desastre. Y no le faltaba razón. O sea, en realidad, vivimos en una sociedad que depende profundamente de la ciencia y la tecnología. Hoy día prácticamente todo tiene que ver con la ciencia y la tecnología. O sea, no hay... O sea, las cosas más interesantes que están pasando en el mundo pasan por la ciencia y la tecnología. No desprecio ni mucho menos la literatura, ni las obras de arte, ni la música, ni nada de eso. Pero las cosas más interesantes, las más relevantes, las que nos cambian y el paradigma día a día, pasan por y gracias a la ciencia. Entonces, es interesante conocerla. Porque si no, nos quedamos muy fuera. Es como si alguien hoy día obviase lo que es un mail o lo que es internet. Estaría totalmente fuera del mundo. Pues pasa exactamente igual si alguien obvia lo que son los transgénicos o obvia lo que es una vacuna, lo que es un medicamento genérico, o lo que es, no sé, este tipo de cosas. O lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. O sea, a día de hoy, obviar eso es como si en la edad media la gente no conociese cuándo hay que sembrar tal cereal o tal fruta. Sería horroroso, porque la gente no sabría cuándo tiene que sembrar, no sabría cuándo tiene que recoger y no sabría nada. Es decir, en aquel momento era una cuestión de vida o muerte. A día de hoy, no saber de ciencia y tecnología me parece que es exactamente igual de peligroso. No puede andar por el mundo sin saber nada de esto. Y luego siempre yo, para frente al cineasta Buñuel, él decía que la realidad sin imaginación es la mitad de la realidad. Yo siempre digo que la ciencia sin divulgación es la mitad de la ciencia. Se queda media. Si tú haces ciencia pero no la cuentas, no sirve para absolutamente nada. Te quita un poco la curiosidad, el gusanillo de saber cosas, pero si no la cuenta la sociedad, si la gente no la llega a entender, no sirve para absolutamente nada. Hacemos ciencia para que se conozca, para que la gente la meta dentro de su acervo de conocimiento. Y luego, para los que hemos hecho ciencia pública, la ciencia la hacen los científicos y las científicas, pero quien la paga es la gente. Entonces, como lo paga la gente, yo creo que es justo devolverle lo que la ciencia hace, que es generar conocimiento. Entonces, aunque sea solamente por eso, por devolverle lo que están pagando, habría que contarle la ciencia y hacer que lo entienda. Yo cuando empiezo los cursos de comunicación, siempre hago una pequeña metáfora para que los científicos, que todavía lo hay, vean la importancia de comunicar la ciencia. ¿Sabéis quién es Demócrito de Abdera? ¿No suena? ¿No? Es un filósofo. Vivió entre el 460 y el 370 antes de nuestro tiempo. Y él, básicamente, es el padre de la ciencia moderna. Él defendía la teoría atomista. Y decía cosas tan modernas como, los átomos son eternos, indivisibles, indestructibles e invisibles. Los átomos se diferencian en forma y tamaño, pero no en cualidades internas. O sea, estamos hablando de 400 años antes de nuestro tiempo, ¿vale? Las propiedades de los átomos varían según los agrupamientos de estos. No conocemos a Demócrito porque hacía muy poca comunicación, porque no tenía una escuela filosófica que le siguiese, porque no comunicó su trabajo. Y sobre todo porque conocemos a alguien que fue mucho más conocido y que lo que hizo fue imponer su teoría, que ha durado prácticamente hasta el siglo XVII, que es Aristóteles. Aristóteles, que vivió más o menos en el mismo tiempo, vivió en el 384 al 322 antes de nuestro tiempo, él creía en la generación espontánea. Él creía en el principio de la no contradicción, de que no puede ser y no ser al mismo tiempo, cuando eso, hoy día ya sabemos que con la cuántica no es así. Es decir, Aristóteles creía y pensaba muchas cosas que eran erróneas, pero como tenía una escuela, la escuela aristotélica, como lo divulgó, como lo contó, como lo escribió en libros y lo difundió al mundo, conocemos a Aristóteles y no conocemos lo moderno que era Demócrito. Así que, por eso, tenemos que comunicar ciencias, para que la gente conozca lo que estamos haciendo. ¿Sabéis quién es Thomas Harriot? Thomas Harriot, en el 1560, perdón, en 1609, fue el primero que dibujó un mapa de la Luna con sus cráteres, con sus montañas, con sus agujaritos. Y vosotros diréis, no, se fue Galileo. Y os diré, no, Galileo fue el que lo divulgó, fue el que lo contó. Galileo fue el que cogió el telescopio, se lo llevó al Parlamento italiano, en Venecia, y les dijo, tomad, a los políticos, les dijo, tomad, mirad por el agujero y mirad lo que se ve. Fue el que divulgó, fue el que lo contó. Era una persona que contaba todo lo que hacía y, sobre todo, lo divulgaba. Y escribía en una lengua que era muy común para todos. Entonces, por eso conocemos a Galileo Galilei y no conocemos a Thomas Harriot, que fue, en realidad, el primero que miró por un telescopio a la Luna y la dibujó. Pasa exactamente igual con otros personajes. Supongo que, eso ya se os pilla un poco más cerca, Alfred Russell Wallace. ¿Os suena quién es? No, pues aquí sí que os voy a poner una falta. Alfred Russell Wallace fue el coautor de la teoría de la evolución. También presentó la teoría de la evolución junto con Charles Darwin el mismo día en la Royal Society. Lo presentaron conjuntamente. En realidad fue Wallace quien le mandó un texto, un resumen de su teoría de seis páginas y cuando Darwin lo leyó, casi se cae de culo porque era su teoría la que él llevaba trabajando más de 40 años. Entonces presentaron la teoría conjunta. Así que la teoría de la evolución por selección natural es de Charles Darwin y de Russell Wallace. ¿Qué pasa? Que al año siguiente Darwin publicó El origen de las especies y El origen de las especies fue lo que realmente divulgó la teoría de la evolución. Fue lo que todos conocemos. Se tradujo a cientos de lenguas, se contó en muchísimos sitios y además también tiene que ver con que Darwin en aquel momento ya era una persona bastante reconocida en el ámbito científico mientras que Wallace... Bueno, Wallace se fue para la pseudociencia al final de su vida. Pero fijaros lo importante que es escribir un libro que divulgue tu teoría porque fijaros, vosotros conocéis perfectamente a Darwin y no conocéis a Wallace. A partir de ahora ya lo vais a conocer. Y pasa exactamente igual con un montón de gente. Por ejemplo, junto con Richard Feynman en el año 1965 el premio Nobel también lo ganaron otras dos personas, otros dos físicos, Sikiro Tomonawa y Julian Schwinger. Esas dos personas también ganaron el premio Nobel junto con Feynman, pero Feynman divulgaba de las charlas, era un personaje súper estrambótico, súper raro. O sea, este tío era conocido por hacer fórmulas matemáticas mientras estaba en un prostíbulo. O sea, fijaros el tipo de personaje que era. Entonces, por todo esto hay que comunicar, hay que divulgar para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Aunque sea solamente para que se acuerden de nosotros, tenemos que divulgar la ciencia. Dos cosas. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar, está ahí el chat abierto. Por supuesto. Y, por otro lado, nos estuviste comentando de que hay que salir, sacar la ciencia a la calle y en la reunión que tuvimos previa habías contado que en Europa se suele hacer una noche. No sé si querés comentarnos un poco de eso porque acá en Argentina al menos yo no conozco que se haga eso. Sí. Hay varios eventos ya que se han establecido para contar la ciencia. Hay uno en el que participo desde hace muchos años que se llama La noche de los investigadores. La noche de los investigadores es siempre el último viernes de septiembre. Y el último viernes de septiembre en toda Europa se celebra la European Research Night y consiste básicamente en que los investigadores salgan a la calle a contar la ciencia que están haciendo en sus centros de investigación. Y esto no es baladí porque de repente la gente se da cuenta de que en sus ciudades hay centros de investigación de temáticas que ni siquiera se imaginan. En el caso de Granada que es la que yo más conozco, en el caso de Andalucía que es la comunidad autónoma donde nosotros vivimos, está todo coordinado por una fundación que es la Fundación Descubre que pide un proyecto europeo y ese proyecto europeo es para dos años. Es decir, es financiación para dos años para poder hacer solo este evento dos años seguidos, ¿vale? Entonces, en el caso de Andalucía se hace en cada capital de provincia, en las siete provincias de Andalucía y en el caso de Granada nos juntamos todas las instituciones que hacen investigación para sacar a la calle. Al final montamos como 30 carpas en la calle con cientos de actividades con... El año pasado creo que fueron 1.200 investigadores e investigadoras que se llevan a la calle para contar charlas en formato muy cortito en formato de 10 minutos para hacer talleres para que la gente haga experimentación en directo para hacer demostraciones científicas y para hacer incluso también espectáculos ¿por qué no? Se suelen hacer cosas que llaman mucho la atención por ejemplo cogemos globos con helio y vamos montando una cadena de ADN y lo vamos dejando flotando para que se quede flotando hacia arriba y que la gente lo vea desde lejos y llegamos a montar una cadena como de 50, 60 metros. Se monta por ejemplo demostraciones en directo de la presión atmosférica por ejemplo el famoso experimento de una bola de vacío o sea una bola de metal que se le hace el vacío y los caballos tiran hacia afuera y es la propia gravedad o sea es la propia presión atmosférica la que mantiene la bola cerrada y hace que no se pueda separar. Se aprovecha y se hace una fiesta de la ciencia o sea se hacen conciertos se hacen espectáculos se hacen charlas se hacen un montón de cosas en la calle y esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años y se ha convertido en una cita que es bastante concurrida de hecho en el caso de Granada llegamos a juntar unas 15.000 personas que para una capital de provincia como Granada que no es muy grande es muchísima gente pero esto se hace aquí en Granada y se hace en las 8 provincias y se hace en toda España y se hace en todos los países europeos o sea que es una noche en la que todos los investigadores y investigadoras estamos en la calle contando la ciencia y la gente ya lo espera ya se acuerda que en septiembre hay un evento a lo mejor no saben exactamente cuál es pero saben que hay cosas de los científicos en la calle y la verdad es que está muy bien este es quizá el evento más conocido pero luego a lo largo del año se hace muchísimo se hace por ejemplo la semana de la ciencia que es entre octubre y noviembre que ya es el mes de la ciencia porque ya no es una semana ya se hace durante todo un mes igual se hacen muchísimas actividades en este caso no se hacen en la calle quizá se hacen más en los centros de investigación en las universidades los investigadores van a los colegios van a los institutos se organizan eventos y cosas así se hace también por ejemplo el día de la fascinación por las plantas que es en mayo se hace hay un montón de fechas muy marcadas a lo largo del año donde se van haciendo eventos incluso por ejemplo en verano en esa semana en la que ha terminado el colegio pero todavía los padres no tienen vacaciones que están todos los padres buscando a ver donde dejan a los niños se montan los típicos campamentos de verano bueno pues esos campamentos de verano también se hacen tematizados sobre ciencia y de hecho ya hay empresas especializadas que se encargan de organizar ese tipo de campamentos de ciencia durante toda esa semana se hacen actividades extraescolares para que por las tardes los niños y las niñas puedan asistir a actividades de ciencia se hacen eventos puntuales que son verdaderos espectáculos como degradando ciencia que es la camiseta que tengo de la del diseño de este año o naucas o en fin se van haciendo un montón de eventos a lo largo del año es verdad que estamos en un boom de la divulgación hace 10-12 años no había tantas cosas pero ahora la verdad es que sí que hay muchísima actividad hay mucha gente que se plantea dedicarse a la divulgación obviamente esto como todo no hay no hay para todos no hay financiación para todo el mundo pero sí que hay una actividad bastante intensa en algunas ciudades más en otras menos pero hay una actividad bastante intensa de divulgación en la calle en ahí hay una pregunta en el chat que dice que Twitter desplazó a las journals como lugar elegido para contar la primicia primero se tuitea y después va el paper ¿te parece que esto va a revolucionar a la industria editorial? bueno a la industria editorial le haría falta una renovación más pronto que tarde porque se ha quedado muy antigua se ha quedado muy obsoleta y de hecho uno de los grandes males de la ciencia es precisamente las editoriales científicas por muchísimas razones no tiene ningún sentido que el científico pague para publicar pague para leer y pague para todo y que ellos se lo lleven se lo lleven muerto tampoco tiene mucho sentido que haya revistas en las que haya que pagar hasta no sé 10.000 15.000 50.000 euros por publicar un artículo eso no tiene ningún sentido y lo que menos sentido tiene es que el objetivo de la ciencia se haya convertido en publicar publicar y publicar no la ciencia tiene que hacer ciencia y la consecuencia es publicar pero no es el objetivo como es la forma que tienen de evaluarnos le hemos dado la vuelta de repente publicar se ha convertido en el objetivo y creo que está bastante bastante prostituido en este sentido pero bueno aparte de eso aparte de eso efectivamente cada vez más hay ya no solamente las redes sociales que también yo creo que en realidad las redes sociales vas cuando ya se ha publicado obviamente a ningún científico con toqueos de frente se le ocurre publicarlo en Twitter antes de que se levante el embargo del artículo o sea no porque para empezar la revista te puede decir pues no lo publico y te quedas sin un artículo pero sí que es verdad que van muy rápido a los medios de comunicación a las redes sociales prácticamente el mismo día de hecho esta noche sale un artículo muy interesante que ahora después si queréis os cuento de un amigo mío y prácticamente antes de que salga ya está mandado a varios medios de comunicación ya se ha hecho embargo esta noche de madrugada ya se saldrá en todos los sitios y ya estará mañana en prácticamente todo el mundo en cuestión de minutos y de horas entonces la verdad es que tiene una ventaja bastante grande y es que el conocimiento corre muchísimo pero también es cierto que no pasa lo mismo con todos los artículos ni con todo el conocimiento es decir, hay conocimiento que es muy fancy que está de moda y que se difunde muy rápido no sé la foto de un agujero negro o el descubrimiento de no sé hay ciertos descubrimientos que van como muy rápido y hay otros que no saben nunca en los medios de comunicación porque no son tan no son tan atractivos o no sé estoy pensando en los pobres geólogos o en los pobres botánicos que casi nunca salen noticias sobre sobre su área de investigación hay una cosa que sí que ha cambiado que ya había cambiado con algunas disciplinas pero que ha cambiado sobre todo en medicina y en biología a raíz de la pandemia y son los preprints el publicar resultados antes de escribir el artículo estos repositorios abiertos en los que la gente puede publicar algo sin revisar el problema claro el problema es que cómo se utilizan estos repositorios estos repositorios están hechos para que para que podamos comunicarnos a científicos entre científicos y científicas pero no para que los medios de comunicación estén cogiendo información de ahí porque no es información verificada no es información que haya sido revisada no es una información que haya sido revisada por pares ni que se haya replicado ni nada es una información muy rápida que conforme igual que sale se puede desmentir y puede caer de hecho durante la pandemia lo hemos visto que ha habido cientos de artículos que parecían demostrar una cosa y al día siguiente caía y se demostraba que no era eso pero es una herramienta muy útil que en otros ámbitos ya se estaba utilizando por ejemplo un código abierto en informática en programación en matemáticas en física en este tipo de áreas claro se lanzaron a hacer esto porque que es lo peor que puede pasar si una demostración matemática es falsa que el matemático se suicide como mucho pues ya está es lo peor que puede pasar pero si un médico se equivoca en el diagnóstico de una enfermedad o lo que sea igual mueren unos cuantos miles de personas entonces claro yo creo que en medicina y en biología estábamos más reticentes a hacer este tipo de publicaciones y ahora como que nos hemos lanzado con la pandemia tiene sus pros y tiene sus contras los pros están ahí es información muy rápida que va de profesional a profesional y las contras es que bueno porque no es información verificada con respecto a la pregunta que era que esa información va muy rápido a los medios de comunicación y a las redes sociales eso tiene una ventaja enorme y es que tú normalmente no te descargas cada día 12.500 artículos de áreas diferentes de investigación no lo haces no te das tiempo no te da la vida para leer pero si por ejemplo sigues a científicos y a científicas de diferentes áreas un tuit sí que te lo lees y si te llama la atención te metes en la información entonces de repente salen colaboraciones curiosas de gente de diferentes áreas que eso promueve que haya una interdisciplinaridad bastante grande que cuando se descubre algo enseguida pase a la industria hacia la transferencia es decir provoca un flujo de conocimiento entre personas de diferentes áreas bastante interesante yo por ejemplo no solamente sigo agente de bioquímica o de biotecnología sigo agente de astrofísica sigo agente de muy diferentes áreas que de repente me informan de un montón de cosas y luego hay gente que hace divulgación yo le llamo divulgación de alto nivel divulgación para otros especialistas no es gente que busque que esa información llegue a la población directamente sino que es gente que busca que información científica relevante llegue a otros científicos pero que como no son del área no llegarían a leerlo nunca porque a mí no me da por bajarme artículos de física cuántica así por la mañana para acompañar el café entonces tiene un valor muy grande porque yo a esta gente que se suele llamar también curadores de contenido son gente con una avidez enorme por un área de conocimiento que de repente cada mañana te cuentan a golpe de tuit 14, 15, 16 artículos que son muy interesantes y que tú de otra forma no te habrías leído no sé es muy interesante para eso pero yo creo que prácticamente nadie publica en redes antes que en los medios oficiales sería un poco un suicidio del currículo bien te quería preguntar también dos cosas primero si lo extrañas un poco el trabajo digamos de mesada en el laboratorio y segundo cómo es tu día a día porque capaz si haces algo en el laboratorio no lo sé así que eso pues no lo sé va por días hay días que estoy enfrascado en muchos temas de gestión y muy agobiado y con muchas llamadas y echo un poco en falta esos momentos de tranquilidad de estar tú solo con tu mesada con tu experimento sin que nadie te interrumpa poder decirle a alguien no, mira las próximas 10 horas no estoy ya estoy haciendo estoy haciendo cosas yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha tranquilidad el poder dedicar el tiempo centrado en un tema pero también es cierto que cuando estás tan centrado en un tema se te olvida que existen otras cosas se te olvida dar un paso atrás y ver un poco desde arriba la verdad es que lo bueno que yo disfruto muchísimo ahora es poder ver los temas un poco con perspectiva desde fuera y poder ser más crítico con las cosas que hacen los demás con los descubrimientos que van saliendo etcétera entonces bueno todo tiene sus pros y sus contras ahora mismo no lo he hecho mucho de menos me lo estoy pasando muy bien haciendo lo que hago pero sí que es cierto que a lo mejor es un momento de tranquilidad de poder centrarse mucho solamente en un tema sin tener que estar haciendo cosas y sin nada de eso sí que a veces se echa en falta también es verdad que recién hemos salido de la pandemia en la que la información científica ha sido muy volátil y muy rápida además me ha pillado gestionando la comunicación de un parque tecnológico donde se ha movido muchísima información se han movido muchísimas empresas muchos proyectos entonces bueno quizás estoy un poco en un momento de saturación pero bueno hay días que se echan más en falta que otros ahora mismo descarto volver a investigación pero bueno no lo sé por ahí igual todavía no se me ha olvidado pipitear y ese tipo de cosas y luego mi día a día pues es muy variable como hacemos cosas tan distintas la verdad es que me he visto en días haciendo trabajo muy random ayer por ejemplo me fui a un pueblecito pequeñito en la Alpujarra a hacer un taller de física y de anatomía para 40 o 50 personas que había por allí sobre todo niños y estuve disfrutando muchísimo de hacer experimentos en directo en la calle hay otros días que de repente pues tenemos que hacer una campaña de publicidad de street marketing y tenemos que diseñarla con un equipo de marketing y estar en un cubo de ideas imaginando cómo va a ser esa campaña etcétera hay otros días que me he visto pues colocando carteles en la calle porque se va a anunciar tal evento y tenemos que colocar cartelería en la calle hay otros días que tienes que estar haciendo producción de un documental y yo suelo hacer la parte de producción que es mucho trabajo previo a la grabación pero luego también durante la grabación el poder gestionar el ir gestionando donde vamos mañana donde se come donde se reserva donde se graba los permisos etcétera entonces a lo mejor de repente te pasas 15 días viajando por un montón de sitios y gestionando ese tipo de cosas entonces la verdad es que mi trabajo es cualquier cosa menos monótono sí que es cierto que cuanto más proyectos llevo más tiempo paso delante del ordenador respondiendo mails y justificando ayudas pero bueno eso tiene es una cosa particular de ser el director de la empresa pero la verdad es que no nos aburrimos hay días que estamos en redes sociales días que estamos grabando vídeos días que estamos montando una exposición en un museo días que estamos en fin haciendo un montón de cosas si veis un poco la actividad que hemos estado teniendo te imaginarás que cada día es distinto eso tiene también su contra y es que no puedes no puedes no puedes organizarte nada de repente tú te quieres ir de vacaciones y es como no tenemos que grabar un documental en 15 días así que no te puede decir especialistas en qué áreas forman parte de la empresa pues mira tenemos gente de comunicación audiovisual especialista en imagen sonido etcétera tenemos gente de matemáticas matemáticas estadísticas trabajamos con periodistas trabajamos con informáticos trabajamos con diseñadores con temas de arte gráfica etcétera colaboramos depende de los proyectos que tengamos que hacer eso es como la gente más fija pero luego depende de lo que tengamos que hacer pues si tenemos que hacer una parte de un documental pues contratamos cámaras, sonido guión etcétera y estamos por ahí durante un tiempo grabando con esa gente tenemos que trabajar con actores tenemos que trabajar con actores y actrices de doblaje tenemos que trabajar con músicos si montamos por ahí un espectáculo por ejemplo para el de la Andocencia que se montan espectáculos que tienen música que tienen parte de arte etcétera pues tenemos que trabajar con ello la verdad es que con gente de muy diferente formación depende del proyecto que tengas que hacer hace unos años hicimos un videojuego pues de repente tienes que trabajar con una empresa de videojuegos si vas a hacer algo de street marketing pues tienes que trabajar con una empresa de marketing si vas a hacer no sé es que depende ahora por ejemplo para muchos investigadores que tenemos que montar cosas en la calle pues tenemos que hablar con empresas que hacen montaje de carpas montaje de espacios que te ayudan a acotarlo que te montan un escenario que te montan con electricistas con no sé un poco de todo depende del proyecto pues tienes que trabajar con gente de una formación muy distinta y luego dentro de la comunicación científica digamos que hay como dos perfiles principales los científicos que se han lanzado a comunicar y los periodistas que están especializados en ciencia y al final un poco esos son los dos perfiles que más se suelen digamos son los que más establemente se dedican a esto el resto son tan esenciales porque para un proyecto y para otro necesitas especialistas claro bien perfecto y como para ir cerrando si nadie tiene alguna duda bueno te queríamos preguntar ¿qué le recomendarías a alguien de iniciar en lo que es la comunicación que empiece con un proyecto pequeñito que empiece con algo que no le requiera demasiado tiempo porque hay veces que cuando si estamos estudiando o estamos trabajando o nos dedicamos a otra cosa y de repente esto no nos reporta ningún beneficio económico ni nada si de repente le dedicamos muchísimo tiempo puede ser que nos quememos muy rápido y eso le ha pasado a alguna gente que de repente dice voy a hacer divulgación en YouTube y voy a montar y se compra una cámara se compra iluminación y se compra tal y produce muchísimos vídeos y de repente producir cada vídeo le cuesta una semana y media de trabajo para muy pocos clics porque al principio no nos sigue nadie no nos conoce nadie y además no lo hacemos tan bien como pensamos entonces de repente claro el problema es que te puedes cansar muy pronto entonces yo recomiendo empezar con proyectos pequeñitos con cosas muy abarcables que se puedan ir escalando poquito a poco pero que se puedan mantener es decir que no te requiera de un esfuerzo extra si quieres por ejemplo hay una yo creo una gran mayoría de divulgadores hemos empezado con un blog un blog e intentar explicar en un texto cortito algo concreto y de ahí pues te sirve para buscar bibliografía para saber cómo explicar las cosas cómo resumirlas cómo contarlas etcétera ir haciéndote una reputación online a través de los medios a través de las redes sociales no querer montar de repente un canal que vaya a seguir dos millones de personas empezarás con un canal pequeñitos siguiendo a otra gente que lo hace compartiendo contenido y compartiendo las cosas que tú vas haciendo poquito a poco y de una forma de verdad yo recomiendo que sea de una forma muy humilde y muy poquito a poco y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a ser capaz de cada vez hacer cosas más complicadas de meterte cada vez más proyectos y de hacer cosas de cada vez más enbregadura pero yo recomiendo eso empezar poquito a poco con una cosa que no te requiera demasiada atención pero que lo disfrutes sobre todo que te lo pases muy bien porque hay una cosa que suele frustrar bastante y es que pensamos que estamos haciendo divulgación y que de repente nos van a seguir miles de personas y la cuestión es que la mayoría de las veces eso no pasa porque ya hay gente que sigue miles de personas y porque ya hay muchas personas que se dedican a esto y ya hay muchísimas cuentas que se dedican a esto entonces no hay que hacerlo por los seguidores hay que hacerlo por uno mismo porque como he dicho antes enseñar es aprender dos veces entonces tenemos que hacerlo con intención de aprender nosotros de pasárnoslo bien y de que no nos cueste un esfuerzo muy grande y después poco a poco va a ir surgiendo eso sí cuando ya te quieras dedicar a un proyecto y quieras hacer algo de más envergadura o ya con un presupuesto interesante mejor hacerlo con profesionales formarte y aprender a hacerlo bien porque no hay nada más frustrante que de repente conseguir financiación conseguir la oportunidad y que salga mal porque no son profesionales de esto eso sí que es verdad que puede ser la cagada mayor bueno bueno primero que nada agradecerte por tomarte el tiempo de responder todas estas preguntas y por estar acá siendo tan tarde en España así que bueno muchas gracias y bueno creo que vamos a ir cerrando así podemos guardar el vivo y lo puede seguir viendo más gente también agradecerle a la gente que se fue uniendo y bueno no sé si querés decir algo más Mati no eso muchas gracias la verdad que estos encuentros super sirven fuiste el primero por Instagram pensamos tener muchos otros encuentros con distintas áreas así que nada eso muchas gracias por tu tiempo un placer y de verdad muchísimas gracias a vosotros por dedicar tiempo a hacer este tipo de cosas por hacer una pequeña comodidad esa comunidad que vaya creando a Vestos y gente que le vaya gustando esto y bueno yo lo que más he disfrutado de este mundo de la divulgación es conocer a gente así que disfruta de ese proceso la verdad que fue un gusto la reunión que tuvimos todo lo que nos contaste todo lo que sabes de comunicación así que nos sirve un montón y seguramente a la gente que lo vea también le va a servir más si se quieren dedicar o comenzar algo que tenga que ver con comunicación le va a servir así que muchas gracias estupendo un abrazo Argentina un abrazo ¡Suscríbete al canal!